Festival Millonario para toda la familia, hoy desde la 14 de Bogotá, que está hermosa, que invitamos a toda la gente de Colombia que venga, compre aquí, porque aquí también se puede ganar. Son 14 premios cada mes de 1.014.000 pesos. Vamos a concederle esa dicha de darle la suerte a uno de los clientes. 1.014.000 pesos para, al aire, ya, vamos, eso, ahí hay 1.014.000 pesos. Vamos a ver, doña Gloria, a quién le dio la suerte y se la dio a Adelina María García. Adelina, felicitaciones, se gana 1.014.000 pesos. Vamos, Vivian, al aire, ya, vamos, muchachos, fuerza, eso, eso es, tranquila. Vivian, dámelo, eso, se trata de, por favor, depositémoslo allá, Soyla Herrera Bocanegra, se gana 1.014.000 pesos, premio número 16. Ahora sí, doña Gloria, al aire, ya, vamos, eso, qué rico, mire, qué rico poderle decir a uno de los clientes de la 14 que se va a ganar 1.014.000 pesos. Mary Arias Pulesio se gana este 1.014.000, número 17, y lo va a sacar Vivian, al aire, ya, vamos, fuerza, muchachos, con fuerza. Pero qué rico, aquí están los millones, aquí están los premios de la familia colombiana, y usted puede ser uno de ellos como Luz Marina Vargas. Luz Marina se gana 1.014.000 pesos. Doña Gloria me va a decir quién es el siguiente ganador, que es el ganador número 18. Al aire, ya, vamos. Desde Bogotá, aquí en la 14, le decimos a uno de los clientes que se gana 1.014.000 pesos, a Amanda Cadavid. Amanda se gana 1.014.000 pesos. Vamos, al aire, ya, fuerza, premio número 19. Otra vez, no importa, al aire, ya, más oportunidades de ganar, eso es. Se trata de Edwin Zúñiga. Edwin, felicitaciones, se ganó 1.014.000 pesos. Premio número 20, Doña Gloria. 21, me dice el delegado. Al aire, ya, vamos. Se trata de Edgar Leonel Barrera Mera. Edgar Leonel, felicitaciones, se gana 1.014.000 pesos. 22 y último de la tanda lo va a sacar Vivian, desde aquí, desde Bogotá. La suerte para uno de los clientes de almacén en la 14. Aquí hay 1.014.000 pesos para. Al aire, ya, vamos. Vivian, a ver, ¿a quién le correspondió esa suerte de ganarse ese 1.014? A Luis Fernando Londoño Capurro. Luis Fernando Londoño Capurro se gana 1.014.000 pesos. Felicitaciones, como ellos, ustedes también pueden ganar. Son 114 premios de 1.014.000 pesos cada mes. Por supuesto, para acá, para Bogotá, son 14 premios de 1.014.000 pesos. Lo invitamos desde Bogotá a que venga a Calima Centro Comercial y almacenes la 14 aquí en Bogotá. Porque la 14 siempre te da más.